¡Aaah! Aguarda riguroso pensamiento. No pierdas el respeto a cuyo eres. Mi madre, sol o sombra, ¿qué me quieres? Déjame sosedar en mi aposento. ¡Aaah! Tú la noche me ocupas y tú el día. Sin ti todo me aflige y entristece. Y en ti mi mismo mal me da alegría. Sabe, vecinas, que mujeres y gallinas todas ponemos unas cuernos y otras huevos. Vienes a diferenciar la gallina y la mujer en que ellas saben poner, nosotras solo quitar Y en lo que es cacarear el mismo tono tenemos, todas ponemos unas cuernos y otras huevos En gallinas regaladas tener pepita es gran daño, y en las mujeres de ogaño lo es el ser despepitadas Las viejas son emplumadas por darnos con qué volemos, todas ponemos unas cuernos y otras huevos No temo en damas la muerte, tanto como en un doctor Quien tanto se precie de ser servidor de vuestra merced, que podrá darla si no es cosa de culo No se espantarán de que el culo sea tan desgraciado, los que supieren que todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud Corren esta fortuna de ser despreciadas de ella Y él en particular, por tener más imperio y veneración que los demás miembros del cuerpo Mirado bien, es el más perfecto y mejor colocado de él, y más favorecido de la naturaleza Pues su forma es circular, como la esfera, y dividido en un diámetro zodíaco como ella Su sitio es el medio, como el del sol, su tacto es blando Tiene un solo ojo, por lo cual algunos lo han querido llamar tuerto Y si bien miramos, por esto debe ser alabado, pues se parece a los cíclopes Que tenían un solo ojo, y descendían de los dioses del verbo ¡Gracias!